Este acto fue preparado con anticipación. Esta mañana a las 11 de la mañana, frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza Principal de la Ciudad de Santa Fe, 131 educadores de la provincia de Santa Fe fueron homenajeados por el Gobernador y por todo su equipo de colaboradores y ministros. Nuestra escuela presentó, tuvo el honor de presentar a la señora María del Carmen, que podría haber sido cualquiera de las señoras que hoy nos acompañan, que fueron nombradas en el video, salvo Graciela y Elba, que nos acompañan también y no estaban ahí mencionadas, por su labor educativa. De esas 131 personas, una por cada departamento fue elegida por un jurado para representar a su departamento y ser referente de la educación para trazar el camino de la educación santafesina. Por el departamento de las colonias, tenemos el honor de decir que nuestra referente de educación es la señora María del Carmen Mocelo de Benzo. Así que pedimos un fuerte aplauso.